Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron dejando en tu alma negros con vellos, igual que las espumas que llevan el ancho al territorio, se van sus ilusiones siendo destrozadas por el remolino. Espumas que se van, bellas cosas viajeras, se elevan en los santos y pequeños copos formando paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Espumas tembladoras, de ambas fugitivas, cuando no dan tu amores y bellos recuerdos que deja vida, se pesan en coronas, en blancos azores, en rosas y ademas, cuando llegan flores de la siempre vida. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se elevan en los santos y pequeños copos formando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. ¡Dale! Ahí está. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 En mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis días de amor, sobre flores de alma. Una parte me puso a su extrañación, después de su vestido, pero mi corazón se quedó en el tiempo. En mis noches de infancia, mi diosa del mar, mi reina del mal mar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi corazón. Hasta ya otra vez, mi viejo saludar. Pero el tiempo pasó, y el destino murió. Mi terrible nostalgia, y no pude volver a su juanque y a mí. Un pedacito de papel, mi cabello blanqueó, y mi vida se va. Y a la muerte me llena, y no quiero morir. Adiós, 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 adiós. 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 Adiós.